¡Sigue! ¡Ven aquí, Neche, que vamos a comer! Toma, que la ven. ¡Sigue! ¡Ven aquí! 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 ¡Ven! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Mr. Robinson vive aquí? Sí, está ahí, en esa habitación. ¿Nos puede acompañar? Sí, claro. Su mujer está en la primera habitación. ¿Qué es lo que pasa? Nada, nada, no se preocupe. No hay dentro. ¿Qué hacen ustedes aquí? Venga, levántese y fuera de aquí. ¡Fuera! ¿Qué pasa? Pero, ¿qué? ¡Fuera!